Yo creo que él vio más la parte de la mujer, que también es tan importante, por lo menos para mí, es algo fundamental y me gusta que la gente me vea de esa manera, como primero de todo la mujer, después la tenista. Bueno, esta también, que real todo, los colores, los detalles y que lindo momento ese, que buen torneo, un torneo donde tengo unos recuerdos maravillosos, un lugar donde siempre me sentí muy bien, muy cómoda y bueno, haberlo ganado para mí ha sido lindo, fue un muy buen momento en mi carrera deportiva. Gabriela, qué difícil elegir un cuadro, ¿cuál hubiese comprado? Muy difícil, sí, porque cada uno significa algo diferente, no, cada uno tiene una etapa diferente de mi vida y son muy importantes, tan reales y qué increíble lo que han hecho estos chicos, estos artistas, sin conocerme, haber ido más allá. Qué buena imaginación. Qué buena imaginación realmente, haberse inspirado de esa forma y llegar a esto. ¿De alguna manera tu vida deportiva en imágenes? Exactamente, sí, totalmente, diferentes momentos de mi vida y hay fotos que son claras, ¿no? Son momentos que la marcan a uno, ¿no? Que quizás esos momentos me hicieron salir para adelante o donde comencé a... No sé yo, marcó un momento importante, ¿no? Más allá de estos cuadros, ¿aparecen a veces y ya lejos del tenis imágenes de torneos, de partidos, de rivales? Seguro, ya que sí, sí, mirándolos totalmente, ¿no? Voy para atrás y me acuerdo de esos momentos y es lindo pensar en eso, es lindo pensarlo desde este punto de vista, ¿no? Ahora que ya terminé, verlo de otra manera, quizás cuando uno está tan metida en todo eso, no... Hay muchas cosas que no las ve y bueno, hoy en día estoy viendo muchas cosas que no veía y es muy lindo, es muy lindo estar en esta situación. Tal vez el inicio para empezar a conocer más la Argentina, tu país y distintas partes del mundo que te han llevado, pero a competir, a tener presiones, a ver qué pasaba con el cuadro, qué pasaba con cada rival. Sí, esa es una de las cosas que quiero hacer, ¿no? Conocer un montón de lugares que no he podido conocer o que de repente he estado pero no tuve el tiempo para conocerlo. Es muy pronto pero todavía no se extraña esto, ¿no? Todavía no, 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 todavía no. Gracias. Gracias. Gracias.